Después de un largo lapso en el cual los amantes de las cuadreras de la zona solo disfrutaban de las carreras domingueras, el Club Hípico Bellavista el próximo 6 de marzo se vestirá de gala para recibir a ejemplares que conformarán importantes clásicos. La recta con 56 años de existencia tiene en su extensión 450 metros y 400 metros más para el levante que le aportan seguridad a los jockeys. Esta gran jornada se vivirá gracias al vínculo que existe entre el lugareño César Sand y el reconocido organizador Ariel Jaime, quien tendrá a su cargo el armado de cada una de las carreras. Estamos trabajando para no dejar nada librado al azar y después de más de 10 años sin poder observar en nuestra cancha clásicos de gran jerarquía, este domingo 6 de marzo será el gran día para poder disfrutarlas. Eso nos decía César Sand, cuidador de Don Nacho y Trencita, entre otros. Cabe destacar que la cancha contará con un estacionamiento dotado de seguridad y en ambos extremos de la pista funcionarán cantinas para que la gente se sienta bien atendida en la sombra que la rodea. Señores, para esta gala no hará falta galera ni bastón, pero sí ir reservando la mejor platea porque la función no tendrá desperdicios. Servicios.